Hoy estoy teniendo una cena en el restaurante de Insects. Comer a Insects en Alemania no es tan común, pero el chef quiere hacer los bebés más socios y aceptables, y dice que estos criaturas son el futuro de la comida sostenible. Los insectos son bastante nutritivos. Son animales que requieren muy poco espacio, crecen de forma muy rápida. En Microcosmos puedes encontrar un mezclado de Insects con una salsa de madera. ¡Mmm! ¡Crunchy! Carrots con una salsa de madera, y crickets con chile, lima, cilantro y hoja. Tastes como chips. ¿Y tú? ¿Vale a probarlo?